Y a la cabeza del concejal Johnny Fernández, una caravana se apostó a los pies del monumento de Ignacio Guarnes en la plaza 24 de septiembre. Esto para poder rendir homenaje a los 30 años de su partido UCS, que nació a la cabeza de Max Fernández. Indican que ahora están con miras a una transformación política, económica y social. Y hoy venimos a decirle, firme con la democracia, firme con el país, y sobre todo comprometidos con este proceso que hoy estamos encarando con miras a hacer una transformación política, económica y social en Bolivia. ¿Desde dónde hasta dónde se les acabaron? Hoy vamos a hacer la ofrenda y de ahí vamos a ir al cementerio, porque siempre lo hacemos. En agradecimiento primero a Dios por habernos dado la fuerza y las energías. Y también recordar a nuestro jefe fundador, don Max Fernández Rojas, que fue el que nos dejó este legado de justicia social y solidaridad, y en el cual vamos a seguir adelante bajo los principios que él muy bien nos marcó, y la ruta que él nos dejó para seguir adelante. ¿Cuáles son los 30 años de UCS? ¿Cuáles son las ventudes que tienen que seguir adelante? Bueno, hemos tenido de todo, no hemos tenido altas y bajas, y siempre en política se da esa figura. Entonces lo que hay que hacer es trabajar, trabajar, y donde se vea que haya dificultades, hay que hacer análisis, evaluaciones y después tomar decisiones. ¡Joni, amigo, el pueblo está contigo! ¡Joni, amigo, el pueblo está contigo! Y el jefe nacional por UCS, Johnny Fernández, indicó estar muy preocupados por las últimas encuestas, en la cual develan números no favorables para su partido político, por cual indicó que realizarán una reunión nacional con los jefes de campaña para poder realizar ajustes para determinar en qué se está fallando. Hemos tenido de todo, no hemos tenido altas y bajas, y siempre en política se da esa figura. Entonces lo que hay que hacer es trabajar, trabajar, y donde se vea que haya dificultades hay que hacer análisis, evaluaciones, y después tomar decisiones. ¿Cuál es la participación de UCS ante estas elecciones generales? Bueno, nosotros obviamente estamos haciendo nuestro trabajo, hemos empezado ya con los viajes a nivel nacional, y lo que vamos a hacer ahora es una evaluación. Este fin de semana vamos a tener una reunión nacional de todos los jefes de campaña que tenemos como UCS, para ver qué es lo que está pasando, y ver qué decisiones también de ajustes se van a tomar. ¿No sube la respuesta y no sube? Obviamente que preocupa, ¿no? Preocupa, y ese es uno de los temas que vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que hay que ajustar. De repente es el discurso, la propuesta, ha faltado socializar más, falta más trabajo de los candidatos. ¿Qué es lo que pasa? O los perfiles de algunos candidatos no se adecúan a este desafío, y si es así, bueno, hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Ya, esa es la dinámica de la campaña. Nosotros y quienes hablan, no estoy contento con lo que está pasando. Por eso es que tiene que haber ajustes. ¿U UCS podría cambiar a sus candidatos presidenciales? Tienen que haber ajustes. Tienen que haber ajustes que creo que son fundamentales en la democracia, en el país. Don Víctor Hugo Cárdenas es un buen referente para nosotros, y hay que hacer ajustes como corresponde en lo que es lo programático, y si hay que hacer ajustes en lo local, en los territorios, hay que hacerlo, porque eso obviamente amerita en este momento. Yo, como les digo, no estoy contento con las encuestas.